En el barrio taferata, en el viento bendito, los pisos de ladrillos, víndale puertas al ser. ¿Dónde van los suegritos, sus lamentos resondados? ¿Dónde van los suegritos, sus lamentos resondados? Me dijo, bajito, me muero por vos, aquel que su añita rastreó por el pan, aquel que la reja más nunca volvió. ¿Dónde van los suegritos, sus lamentos resondados? O también abandonada, que aquel día se quedó, el rocío de sus hojas, la manúa de la ausencia, por el dolor de un sospecho, su tronquito destrozó. Aquel que solito entró al convencillo, echó en sus ojos el genji marrón, continente griso, el cuello bandrillo, pidió una guitarra y para ello cantó. Aquel que un domingo bailando un tango, le dijo, bajito, me muero por vos, aquel que su añita rastreó por el pan, aquel que la reja más nunca volvió.